Bueno mis queridos power rockeros, llegamos al final de nuestro programa. Este fue uno de los programas más emocionantes, tuvimos entrevistas, sonidos musicales, de todo. Así es, igualmente hoy estrenamos el cabezote de nuestro programa, con muchas sorpresas de ahora en adelante para todos nuestros queridos televidentes. Bueno queremos recordarle y darles muchos agradecimientos a Piano Bar, igualmente a Mag Time, la banda musical oficial de nuestro programa. Sí, muchas gracias porque ellos nos prestaron el intro, igual un pedazo, un pedacito chiquito de la canción de ellos. Entonces esto es con mucho amor y mucho cariño para ustedes nuestros queridos televidentes, que queremos innovar y queremos darles algo nuevo. Pero igualmente no se les olvide, ya que se va a terminar el programa, vayan, acérquense al Parque Centenario y disfruten de una noche llena de mucha música. Sí chicos, también les queremos recordar que no se pierdan nuestro próximo programa, que viene cargado de un minucioso recorrido por todo lo que fue el Ibagué Ciudad Rock. Así es, Lina, pero bueno, queremos dar el agradecimiento a nuestras tiendas patrocinadoras, iniciamos con Sitio Creativo, quien es la tienda oficial de Ciudad Rock. Entonces allá se pueden acercar y pueden conseguir las camisetas, tienen camisetas de 25 hasta 30 mil pesos. Son súper económicas, agradecer a la tienda Zombie que pues hoy me está vistiendo a Candy Rotten, también porque ellas están vinculadas con el programa de nosotros. Chicos, les quiero recordar que sigan todas nuestras redes sociales porque allí mantenemos colgando todas las sorpresas que tenemos para ustedes diariamente. En Instagram como arroba PowerRock1 y en Twitter como PowerRock1. En Facebook como PowerRock y el correo electrónico donde ustedes nos pueden dejar cualquier inquietud, si quieren vincularse con nosotros, lo que sea, lo que quieran decirnos como PowerRockSinFronteras arroba gmail.com. Entonces ahí todas las redes sociales están abiertas para todos ustedes, igual dentro de muy pronto también vamos a dar los números de contacto o las redes sociales de cada una de nosotras para que tengan pues más acercamiento con nosotras. Bueno chicos, les recuerdo que yo soy Lina Alejandra Barón y mi compañera Buendio Viedo, quienes estuvimos hoy en la transmisión de nuestro programa. Igual queremos agradecerle a Oscar Villanueva Parrales y a Viviana Mendoza, a Viviana Rodríguez disculpen, quienes están ahí conectaditas con nosotros y pues nos prestan las cámaras también de Ángeles Televisión para que nuestro programa se transmita y se muestre y lo vean todos ustedes queridos televidentes. Los queremos mucho, les mandamos muchos besitos, bendiciones para todos ustedes y no se pierdan nuestro próximo programa. Recuerden que esto fue PowerRock Música Sin Fronteras. PowerRock Música Sin Fronteras. PowerRock Música Sin Fronteras.